Más de 500 piezas provenientes de museos en Holanda e Italia componen una de las principales muestras realizadas a nivel internacional sobre la antigua civilización egipcia en el Museo Cívico Arqueológico en la ciudad de Bolonia, Italia. De fuerte impacto visual y científico, la exhibición llamada Egipto, Esplendor Milenario, reúne piezas que van del periodo predinástico a la época romana. Desde dioses, faraones, sacerdotes, papiros y momias, tanto humanas como de animales, son algunas de las obras que se pueden apreciar. Las colecciones integran un recorrido expositivo de casi 1.700 metros cuadrados de arte e historia. Entre las piezas más relevantes sobresalen las estatuas de Maya, encargado del tesoro real de Tutankamén, la estela de Aku, el mayordomo de la divinidad ofrecida, el relieve con el retrato de Soberano, la estela fúnebre de Niño y el papiro del Libro de los Muertos. La muestra en la ciudad de Bolonia puede ser considerada el centro mundial del arte egipcio, pues recoge piezas de las más importantes colecciones mundiales. Las obras cubren un espacio de 4.000 años que va de la edad predinástica hasta los años de la dominación romana. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.